El delantero Teófilo Gutiérrez volvió a marcar para brindar la alería al tiburón en aguas turbias. Vamos a encontrar el fútbol, que es lo que quiere la gente, lo que queremos nosotros, sentirnos cómodos y bueno, ya vamos a tener tiempo para trabajar y para que el profe pueda hacer las piezas y meter las piezas que él quiere para que el equipo crezca en todo sentido. El goleador de La Chinita anotó el único tanto de Junior el cual sirvió para sacar un empate. Sin embargo, tuvo que abandonar el terreno de juego cuatro minutos después por una lesión. No sabemos nada porque no soy médico, todavía ni tú eres médico, entonces tenemos que estar tranquilos, esperar los médicos que dicen, hay que ser prudentes, hay que ser pacientes y bueno, esperar. Esperar lo más importante es que tenía esa tranquilidad de hacer las cosas bien, buenos partidos, vengo de buenos partidos, hacer goles y eso genera confianza. Teo se realizará exámenes para determinar la gravedad del trauma y el tiempo de incapacidad. El ámbito.com El ámbito.com